Ramadá Sase Sohún, Ramadá Sase Sohún, ese mantra poderoso que nos ayuda a autosanarnos. Tú eres la única persona que puede sanar y transformar tu vida positivamente. Como estamos casi cerrando el año 2019, tenemos un ritual muy poderoso que podemos hacer el último viernes de este mes. Y es un baño del amor. También lo podemos hacer el primer viernes del principio de año. O sea, el primer viernes del principio del 2020 será el día 3. Y el último viernes será el 27 de este mes, o sea, el 27 de diciembre. Para ello va a necesitar tres jabones. El primero es un jabón de ruda, un jabón de sándalo y el jabón del amor. El jabón del amor siempre es de color rosado. El jabón de ruda es de color verde, un color de sanación y el color del jabón de sándalo es como un amarillo, un color beige, así como un poquito marrón. Son tres jabones muy oficiosos para darle paso a una nueva vida. Te vas a bañar con el primer jabón y es el jabón de ruda. Y vas a repetir cuando te esté bañando, haciéndote toquecito, libero y dejo ir todo aquello que me ha limitado. Después, cuando te saques espuma, te vas a bañar con el jabón de sándalo. Y vas a decir, me abro a recibir las nuevas oportunidades que me va a traer el año 2020. Luego que te saques esa espuma, vas a usar el jabón del amor. El jabón del amor es maravilloso porque no conecta con esas energías sutiles del amor. Y vas a repetir, el amor bendice mi vida. Soy amada y deseada. Soy amada y respetada. Este baño es maravilloso. También si quieres repetir el mantra de sanación, Ramadá Sase Soún. Pero cada vez que utilices un jabón, te vas a sentir conectada con la esencia del jabón. El jabón de ruda es muy bueno porque nos ayuda a soltar, a liberar negatividad. El jabón de sándalo nos conecta con energías positivas, con buenas energías, esas energías que nos empodera para avanzar en la vida. Y después, el jabón del amor nos conecta con energía del amor. Siempre el amor es maravilloso porque el amor es el único camino que nos ayuda en el crecimiento. No importa que sea espiritual, material. Vamos a hacer este ritual. Recuerden, son dos días muy oficiosos. El día 27, que es el último viernes, y el primer viernes del año 2020, que será el día 3 del mes de enero. Hagan este ritual muy oficioso. Dos días también, que son muy oficiosos, para darse este baño renovador con los 3 baños. Como les dije, el jabón de ruda, el jabón de sándalo y el jabón del amor. Es los días de luna nueva y los días de luna llena. Oh na, machi vaya. Estos 3 jabones los pueden conseguir en botánicas, tiendas esotéricas. A veces me hacen preguntas que ya están en el ritual. Los baños esotéricos son transformadores. Nos ayudan a tener una energía mucho más poderosa, mucho más limpia. Porque cuando nuestra energía está purificada, está limpia, siempre tenemos buena vibración para atraer buenas vibraciones. Harion Tassami, gente de luz y de amor. On Chantion. Ramadá Sa Se Sojún.